No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y ya te puse los piernas de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estoy con otro, vamos a decir que sí No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, fue el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atrás iba como la reina prodita Toda la noche perrié, con la mano en la pared Y no sé qué pasa conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir que ahora dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que ahora dura Dijiste a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Vamos a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Hey, que te metí los cuernos De eso no me acuerdo, no pasó No pasó No pasó Y si no me acuerdo, no pasó